Oye, nos tomamos 4 páginas. Es que, es que fíjate que... ...hace una lista que es corto, es corto, es corto, es corto, es corto. O sea, la lista de apuntos y nosotros estamos... ...y por eso te dan las hojitas. Es la hojita con la pan roja en el momento, por ejemplo, la mano de obra, la verde, la verde, el mar.